107.5 amor la emisora de baladas de miami ya son las 3 con 36 minutos 88 grados la temperatura actual aquí estamos roxana bellísima garcía y un servidor jose antonio hablando ahora de buena alimentación la manzana la que hizo pecar a van pero que rica es y tú traes una cortadita así como alcancía pero sin pelarla sin pelar sin pelar aquí para los que están viendo en facebook aquí está la prueba sin pelar pues bueno dice que comerse una manzana diaria sin pelar puede ayudar a reducir el desgaste muscular difundiendo investigaciones esto lo dijeron las investigaciones de la universidad de iowa aprovecha aprovecha la cáscara de la manzana contiene ácido ursólico que tal una sustancia que ayuda a bloquear la disminución de la masa muscular al menos en experimentos con ratones los ratones tienen unos tubos así no sé lo que es claro o sea unos músculos desde hace tiempo se conoce que comer manzana resulta beneficioso porque este fruto contiene sustancias que contribuyen a mantener la salud cardiovascular además de ayudar a reducir la pérdida de masa muscular y mejorar su volumen este ácido disminuye la grasa los niveles de glucosa triglicéridos en la sangre y también colesterol que tal todo un saque no importa el color porque está la manzana roja está como esta que me estoy comiendo no la verdad es que no no dice que otros alimentos que contienen ácido ursólico son la menta la lavanda el romero el orégano la albahaca y la ciruela pasa o las pasas de uva no una cosa así lo que la ciruela pasa te hace correr al baño bueno un hombre en méxico se sometió a una cirugía plástica para cambiar su identidad de género a mujer en un intento por evitar ser detenido por cargos de fraude a ese le gusta o sea la procuraduría general informó en un comunicado que arón verá morales de 33 años él recurrió a la cirugía plástica en su afán de evadir a la justicia al momento de su detención llevaba consigo documentos con su nueva identidad de mujer verá es acusado de haber defraudado al instituto mexicano de seguro social la ley permite en la ciudad de méxico cambiar su identidad de género verá no enfrenta cargos por falsificación de documentos el detenido a primera vista si parece una mujer aunque no dijeron si sólo modificó su apariencia con la cirugía o también o también cambió de género o sea qué dolor todo para que no lo metan en la cárcel y no sabe que en la cárcel es la que va a ser mejor bueno verá llegó verá oh my god y no primavera me